Con mucha alegría estamos empezando para festejar el inicio de nuestras festividades en honor al 74 años de aniversario de nuestro querido territorio Cantón Saquisilí. Se tiene presencia de tantos propios como extraños. Por supuesto, está confirmado 12 delegaciones fuera, 36 delegaciones internas y algunos que he imprevisto se han acercado por el cariño, por el aprecio al Cantón Saquisilí y la provincia de Cotopaxi. ¿Invitar para que sean participes en todos los programas? Tenemos algunos programas, invitamos cordialmente para que sean participes en todos los eventos que hemos organizado. Efectivamente, estamos aquí en Saquisilí para acompañar en la apertura de las festividades de los 74 años que tiene este rincón de la patria, este asiento comercial de la provincia de Cotopaxi, en la cual estamos presentes como gobierno provincial acompañando a nuestro alcalde, estar en los espacios culturales que también es difundir con nuestra propia danza, con nuestros compañeros que estamos aquí presentes, así que es una alegría de participar en estos actos culturales. No solamente de fiesta, la gente quiere obras y entiendo que el 18 de octubre algo hay para Saquisilí. Sí, 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 ahí va a haber una sorpresa, así que tranquilos, no se preocupen, Saquisilí va a tener tres entradas asfaltadas, así que uno de los mejores cantones con tres entradas va a quedar, no me olvido, sigo trabajando y seguiré trabajando. Y a un hombre con machete abriendo trochas de ilusión, Luego llegan los compadres con sonrisas, se reúnen los dos y...